El camino de la vida De cada mirada por Dios Ardía el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre La fruta podrida En la prisión del deseo estoy Y aunque deba acabar en la tierra La tumba que sé que me espera Jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso Y le suceda vulgaridad Y nadar mar adentro Y no poder salir En la prisión del deseo estoy Junto aquí ¡Suscríbete! 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 Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios De cada mirada por Dios Ardía el recuerdo en mi interior Y nadar mal adentro Y no querer salir En la prisión del deseo estoy En la prisión Del deseo estoy Junto a ti ¡Gracias! 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 En la prisión del deseo estoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!